Este es el polideportivo aquí en Baní, como pueden ver aquí, tiene una cancha, aquí pueden ver el polideportivo de Baní, en su cancha de jugar se juega basquetbol, voleibol también y otras actividades hacen aquí, aquí está una foto que tiraron aquí, el equipo de los Alconi en el 1945, pueden ver la foto, ahí conocen a... Ahí tienen todos los nombres de las fotos aquí. El polideportivo de Baní. El polideportivo de Baní.